Bienvenidos una semana más a Gastroteca. Hoy tenemos un programa especial porque no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar de Gastrónoma, el gran evento de la gastronomía que está a escasos días de celebrarse. Estamos con algunos de sus protagonistas, los artífices de esta cita ineludible para los amantes de la gastronomía, de la viticultura, en fin, del bon viver. Quédense con nosotros durante una media horita y se enterrarán de todo lo que pueden disfrutar en este evento tan estupendo. Les presunto a quien tenemos hoy de invitados para que nos ilustren sobre gastrónoma. Tenemos en primer lugar a Jesús Machi, del Horno de San Bartolomé, que además se encarga del espacio Pan de Verdad y bueno, también es jurado de algún que otro concurso, ahora nos lo contará. Bienvenido. Hola, buenas. Tenemos también a Mar Milá, de Gastronostrum, que además se encarga de coordinar toda la cocina central y un montón de cosas más que también nos va a contar. Tenemos también con nosotros a Pablo Lozano, de Valencia Club Cocina, que además se encarga del espacio Cooking, donde hay talleres, ponencias, concursos y un montón de cosas que nos va a ir descubriendo durante este programa. Y por supuesto, tenemos con nosotros al director de Gastrónoma, Alejandro Roda. Bienvenidos a los cuatro. Gracias. Y bueno, la primera pregunta ineludible es, sexta edición, ¿qué vamos a encontrar en esta edición que ya es, bueno, decir que está consolidada, es quedarse corto? Cuéntamelo por ejemplo, Mar, que nos hable de esa cocina central que vamos a encontrar en esta edición. Bueno, a ver, si hablamos en global yo creo que el mejor y el más indicado es Alejandro, porque nos puede contar todas las novedades que hay en todo el pabellón y luego si queréis os cuento yo cosas de la cocina central. Nada, Mar, me pasa la pelota. Eso está bien, eso está bien, porque se os ve coordinados y… Totalmente, somos un gran equipo, la verdad es que, bueno, como bien decías, Gastrónoma, estamos ante una nueva edición, volvemos a crecer en el número de empresas participantes, también en cuanto a ponentes en cada uno de los diferentes espacios que mis compañeros aquí de programa se encargarán de numerar y de contar y la verdad es que yo sí que destacaría que entre todos, entre todo el sector, el comité organizador, la prensa, los medios de comunicación, los cocineros, las administraciones públicas, entre todos hemos conseguido que Gastrónoma se haya posicionado, que sea un evento de referencia a nivel nacional, incluso a nivel internacional, todos los años vienen ya cocineros del extranjero a participar en nuestro programa y yo creo que eso es bueno, ¿no? Nosotros nacimos con varias ideas, una de ellas era trasladar cultura gastronómica a la sociedad, muy importante, la segunda era ayudar a nuestra hostelería, ¿no? Con ese buen hacer que tiene a seguir mejorando, a seguir adquiriendo técnicas que pueden aprender en Gastrónoma, ver nuevos productos, nuevas tendencias y finalmente a posicionar a la comunidad valenciana como un destino de turismo, turismo gastronómico principalmente y reivindicarnos un poco, ¿no? Como otras regiones hacen que aquí pues también sabemos hacer las cosas muy bien cuando queremos. Sí, además poco a poco habéis ido incorporando espacios, habéis ido incorporando sectores nuevos y esto también un poco ha abierto también lo que es el espectro de lo que se puede ver, disfrutar y conocer porque hay mucha gente que descubre de repente pues, no sé, por ejemplo el espacio que a mí me llama la atención es el de aceite, que la gente descubre un poco ese oro líquido que tenemos o los grandes bodegas que tenemos en el espacio de wine, en fin, o incluso el pan de verdad que sí que es cierto que es un sector que poco a poco ha ido ganando protagonismo afortunadamente pero que no todo el mundo tiene esa tendencia a acercarse a estos sectores. Sí, nosotros invitamos a todos los espectadores, a todo el mundo que nos ve, que son muchos a que asistan a Gastrónoma. Nosotros principalmente estamos encantados de recibir a profesionales del sector, gente que tiene bares, restaurantes, cafeterías, tiendas gourmet pero también muchísimo público gourmet, cada año nos visita más gente y es muy importante que vengan, que vean nuevos productos, que disfruten, que se lo pasen bien y que además disfruten porque una de las cosas que tenemos, que yo creo que es muy buenas que hemos sido entre todos, es que a Gastrónoma se viene a aprender, a ver cosas, a conocer a grandes cocineros pero también se viene a probar cosas. Tenemos una gran barra gourmet, una barra gourmet de 50 metros como una piscina olímpica donde se puede degustar al da gastronomía a precios muy, muy populares y creo que esto es muy interesante también. Claro, porque la gente sí que tiene que tener claro que es verdad que hay una parte muy profesional, obviamente pero que si es una aficionada a la gastronomía, si disfruta yendo a restaurantes, probando nuevos vinos también tiene cabida el público en general que quiere descubrir o acercarse a este tipo de... Así es, por ejemplo, los amantes del vino. Vamos a tener muchísimas bodegas presentes pero es que además varias denominaciones de origen. Este año una de las novedades que tenemos hemos creado un túnel del vino donde habrán varios centenares de referencias de vinos de la Comunidad Valenciana donde uno podrá ir catando los diferentes vinos. Si te gusta el aceite, hay un córner que llamamos Entre Olivos donde hay una representación de los mejores aceites. El año pasado tuvimos a los mejores aceites de España premiados. ¿Te gusta el pan? Jesús nos va a contar un montón de cosas. ¿Quieres participar en talleres? Pablo seguro que nos adelanta muchas cosas. Hay muchísimos espacios donde disfrutar. Pues sí, 4 y 6 de noviembre, tomen nota, por favor. Vamos a hablar de espacios. Cocina Central, que lo habíamos introducido pero se ha quedado ahí en el aire. ¿Qué vamos a ver este año? Pues mira, este año vamos a ver a grandes cocineros de la Comunidad Valenciana como intentamos hacer cada año. A ver, nosotros consideramos que la Cocina Central es nuestro gran escaparate. Como bien decía Alejandro hace un momento, somos una potencia en cuanto a gastronomía. Tenemos grandísimos profesionales y a veces es muy difícil encajar todo lo que queremos en esos tres días con un horario tan reducido como puede ser de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Pero sí que es verdad que lo articulamos a través de ejes temáticos, de modo que podamos ir invitando a cocineros en función de las cosas y los temas que vamos a tratar. Este año en la Cocina Central tenemos cuatro grandes ejes temáticos bajo los cuales invitamos a cocineros. Uno de ellos, barras, tabernas y nuevos conceptos. Es decir, esa nueva forma de comer que no es tan nueva, que es tan nuestra, que la provincia de Alicante, digamos que asentó con lugares emblemáticos como No Manolín, por ejemplo, ha hecho que otros cocineros y otros espacios copien lo mejor e innoven. Invitamos a grandes casas a que nos cuenten sus secretos, su filosofía e invitamos a nuevos conceptos, a nuevos cocineros con nuevas técnicas y con nuevos espacios, con espacios innovadores. Y ese será uno de los ejes temáticos. Otro eje temático es el relevo generacional. El relevo generacional significa que vamos a invitar a los propietarios y los cocineros de restaurantes que a lo mejor tienen más de 30, más de 40 y hasta más de 50 años en algunos casos, que abrieron las puertas de su restaurante haciendo una cocina muy honesta, muy tradicional y que en este momento sus hijos o sus nietos han cogido ese relevo y le han dado como un poco la vuelta aplicando a la cocina nuevas técnicas y nuevas visiones. A mí este hilo temático, he de decir que me encanta, porque no hay que olvidar nunca los orígenes y las raíces. Es extrañable, sí. Porque además si la comunidad valenciana en este momento es puntera y tiene muchos referentes es porque ha habido un trabajo previo de cocineros de hace décadas que han ido un poco sembrando y estableciendo las bases de lo que hay actualmente. Y de hecho es una especie de homenaje en realidad. Yo creo que es fundamental no olvidar nuestros orígenes. Es fundamental además creernos que somos una comunidad de servicios y que somos una comunidad capaz de ofrecer no solamente a nosotros, a los ciudadanos de la comunidad valenciana, sino a todos los que nos visitan un producto gastronómico de primera o de hostelería de primera calidad. Y en este caso es una forma también de rendir un pequeño homenaje a esas grandes casas que a fecha de hoy siguen trabajando y siguen abriendo sus puertas todos los días. Otro eje temático es México. México es el país invitado. Aparte de que en la zona de exposición del pabellón de gastrónoma habrá un espacio dedicado exclusivamente al producto que nos trae México, a productos relacionados con la gastronomía que nos trae México como país. En el escenario de gastrónoma tendremos la presencia de cocineros mexicanos que nos contarán sus secretos, su manera de ver la gastronomía y nos traerán esos sabores y esos aromas. Y luego tenemos las cocinas de interior que junto con Castilla y León, que es la región invitada de la que también podremos conocer, probar y ver productos en la zona de exposición, tendremos una serie de cocineros invitados de aquella región a los que se sumerán cocineros de la comunidad valenciana que digamos, su restaurante no está bañado por el mar, para que nos entendamos, pero que practican una cocina de interior con producto de interior muy consolidada y muy interesante. Sí, porque claro, muchas veces la inmediata es pensar en cocina marítima, por llamarlo de alguna manera, y no es cierto porque tenemos grandes restaurantes en el interior de la comunidad. Vamos a ver, es nuestro recurso, es real, es cierto, la comunidad valenciana somos una comunidad de sol, de playa, tenemos una cantidad de municipios costeros impresionantes y tenemos una cantidad de restaurantes que tienen, o bien porque la localidad donde se encuentran está en un municipio que tiene playa, o bien porque la distribución de producto es tan rápida desde la lonja hasta cualquier localidad interior, que Jolines, es indudable que somos punteros en la elaboración de grandes platos con pescados y mariscos. Pero también es verdad que la trufa de Castellón está ahí, por ejemplo, que es muy nuestra, que cada vez más cocineros de la comunidad valenciana se acercan a Castellón en lugar de ir a buscarla a otros lugares más lejos para incorporarla en sus recetas y sobre todo en sus recetas de otoño, las setas, la caza. Sí, porque además es verdad que, por ejemplo, los boletos, las setas, la trufa está cobrando mucho interés y la gente está ya mirando hacia el producto de la propia comunidad porque sí que es cierto que hay grandes productores. Efectivamente. Y sobre todo, yo creo que en este momento estamos volviendo a lo básico, Esther. Quiero decir, estamos volviendo a ofrecer producto de temporada, es decir, en otoño ¿qué comemos? En otoño ¿qué comíamos? Pues en otoño hay setas, ¿por qué no vamos a trabajar con setas? En otoño hay trufa, en otoño de repente hay liebre, hay perdices, hay una cantidad de producto de caza que además no nos tenemos que ir a muchísimos kilómetros para encontrar un productor o para encontrar un distribuidor que nos la trae desde aquí al lado, ¿no? Y a mí me parece que eso nos devuelve nuestra identidad que en algún momento quizá hemos perdido con otros cascabeles. Sí, además lo está contando con una pasión que yo creo que ya nuestros espectadores están diciendo vamos a ver, es que lo vivo. Muy bien, eso es estupendo, estarán diciendo a ver qué hay en gastrónoma así de caza, me voy a apuntar el nombre y me voy ya a ese restaurante. Por supuesto no se me tiene que olvidar que tenemos a nuestras grandes figuras gastronómicas, quiero decir, tenemos que dar las gracias desde aquí y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo al esfuerzo que hacen los profesionales de la hostelería y la gastronomía para participar en un congreso como gastrónoma. Gastrónoma lo hacemos todos, quiero decir, son profesionales que dedican tiempo y además Jesús estará de acuerdo conmigo y Pablo que coordinamos espacios en los que vienen profesionales que habitualmente no se dedican a dar ponencias, ¿no? Entonces le dedican tiempo a preparar su show cooking, su ponencia, para formar, para contarle o bien a otros profesionales que aprenden mucho de estos grandes o bien al foodie, al público apasionado de la gastronomía, qué es lo que se cuece, cuáles son las últimas tendencias y digamos cuál es su filosofía de cocina. Entonces, por supuesto, nuestros grandes estrellas Michelin y los cocineros más mediáticos de la comunidad también nos acompañarán. Que en cierto modo también vienen un poco a referenciar el éxito de gastrónoma, es decir, lleva seis años porque ellos también apuestan por este evento. Desde el minuto cero, es cierto. Y hablando de cocineros, también se le da este año, que a mí me encanta, he de reconocerlo, y aquí no voy a quitar ninguna tilde ni ningún pero, me encanta que se le da importancia a las mujeres cocineras. Sí, mira, yo llevo muchos años organizando congresos y me acuerdo el primer año que hice uno ya como un poco más serio que pensé hacer una cumbre de jefas de cocina. Vamos a ver, está claro que los cocineros más famosos son hombres. Sí. Vale, excepto dos o tres cocineras que, bueno, pues que están ahí, pero son hombres. Pero lo cierto es que hay grandes mujeres profesionales que además combinan no solamente su trabajo y su profesión al frente de uno o varios restaurantes, sino con otras actividades de las que no vamos a hablar ahora mismo porque no es el tema, pero que tú y yo sabemos perfectamente. La verdad es que este año nos lo propusimos como un reto, invitar a todas las mujeres jefas de cocina de la comunidad valenciana a que participaran en Gastronoma, a que tuvieran su escaparate y a que nos contasen lo mismo, qué es lo que están haciendo. Y por supuesto, todas, prácticamente todas, han dicho que sí y allí las tendremos. Fantástico. Y también hay mujeres en el Espacio Cooking de Valencia Club Cocina. Que hay mujeres, hay hombres, hay concursos y hay un montón de cosas. ¿Qué vamos a encontrar en ese espacio? Bueno, pues nada. La verdad es que el Espacio Cooking, pues como viene siendo otros años, ahí lo que ofrecemos y queremos que se viva es, bueno, pues esta magia que se produce durante los tres días de Gastronoma. Una magia que va uniendo todas aquellas personas que están interesadas por la gastronomía, los cocineros. En definitiva, unir y la pasión que nos une a todos por la gastronomía. Entonces, nosotros siempre hemos querido configurarlo, desde que hablamos ya hace unos cuantos años, ¿te acuerdas, Alejandro? De este espacio, pues que haya un poquito, una diversidad en cuanto a temáticas de cocina, en cuanto a ponencias, en cuanto a localización de la gastronomía de diferentes, pues ya sea del país invitado, sea de una comunidad concreta. Entonces, bueno, este año lo que hemos propuesto en nuestro programa, en nuestro cartel, por supuesto, pues mucho sabor, a través de la cocina, por ejemplo, de México. Tenemos también un invitado muy especial también de las Islas Canarias, Aridane Rivero. Luego, pues viene de Castilla y León, que también representa un poquito que están también muy volcados este año con la feria. Tenemos a José Luis Adán, tenemos luego ya cocineros locales muy famosos, como son Quique Varela, el restaurante Tastem, está también Carlos Julián, bueno, pues la verdad es que una fiesta, una fiesta gastronómica, porque bueno, pues ahí al final lo que pretendemos es que la gente encuentre, pues variedad, que mucho interés y que haya mucha actividad gastronómica. La verdad es que montarlo es súper chulo, o sea, nos cuesta, estamos todos que estábamos antes reunidos y que estamos todos con el trabajo, agobiados, tal, que ya, exacto, ya no solo con nuestro trabajo, sino con esto, la feria, vamos todos a tope. Pero he de decir que aunque se os ve ahí cansados y tal, estáis ilusionados. Estamos muy ilusionados. Y esto es básico para que una feria triuncie. Cada vez que montamos la feria, pues vamos, vamos con esa energía de saber que tiramos mucho del carro, que al final, pues como dices tú muchas veces, Alejandro, gastronomas de todos, además nos lo pones ahí a fuego, ahí en el corazón, gastronomas de todos, y nos crecemos más y queremos ahí hacer más cosas. Luego, pues con los concursos populares que se te han ocurrido a ti este año, pues vamos, espectacular. Al final vamos creando entre todos una viñilla. En los que estáis liados aquí los cuatro, porque a ella se le ocurre, lo convence, tú los vas a celebrar y tú eres jurador uno. Y a mí me lían. Y aquí te lían. Y qué diversión. Sí, sí, sí. Y qué diversión. Y es que nos divertimos mucho montándolo, es mucho trabajo, pero al final es lo que queremos, es transmitir esa pasión, hacernos, pues de verdad, creernos lo que somos, que somos buenos, tenemos grandes cocineros, pues tenemos una gran cocina, un gran producto, y es ponerlo todo sobre la mesa de una forma o de otra. Si me permites, Esther. Sí, sí, por supuesto. Animaría también a los espectadores a estos talleres, igual que al resto del programa, o a los concursos de los que hablaba Mar, a que entren en nuestra página web, gastronoma.es, que donde se pueden inscribir en esos talleres, que están muy limitados, máximo 20 personas tenemos, se pueden presentar, aún quede alguna plaza para presentarse en los concursos, estamos ya cerrando plazas, ¿vale? Con cursos con unos jurados muy exigentes, luego nos contará seguramente Mar. Esta noche se acaba el plazo, o sea que todavía están a tiempo. Están a tiempo, animo a todos los cocinillas en casa a que, bueno, a que se presenten. Pueden adquirir todavía la entrada, donde además se les regala, gracias a Amstel, uno de nuestros patrones, una cerveza. Que entren en la web, que vean todos los programas, que todo está ahí, todo está ahí. Bueno, yo no sé ustedes, pero es que a mí ya me han dado ganas de sacarme esa entrada, o sea que ya saben, se meten en la web de gastronoma y rellenan lo que le haga falta para ir. Y bueno, hablabais de pasión y equipo, yo quiero destacar, no sé si se han dado cuenta ustedes de la chapita que llevamos todos, que es maravillosa, que a mí parte del maravilloso equipo que hay detrás de gastronoma y detrás de Alejandro, me pusieron en la mano el día de la presentación, con el guiño que a mí me encanta, es la G de gastronoma y del punto G. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, yo de verdad les ánimo porque se lo van a pasar bien. Pero bueno, vamos a seguir contando cosas que aquí tenemos a Jesús Machi que aún no nos ha contado, que vamos a ver en pan de verdad. Como buen panadero estoy en la retaguardia, siempre estamos de noche. No, bueno, este año la verdad es que ha sido algo, va a ser muy interesante, porque conforme iba organizando gastronoma me di cuenta que tenía tres escritores que habían escrito tres libros en el mismo año. Y entonces, bueno, pues he querido enfocar un poco lo que es gastronoma, la parte de panadería, darles un poco de vuelo para que veamos que tenemos muy buenos escritores de pan en España y gente con mucho futuro. Y otra de las cosas, agradecer a Iván Llarza y a Grijalvo que presenten su libro en Valencia, que no sea en Barcelona o en Madrid. Y para mí, que soy panadero y gran amigo de Iván, es todo un orgullo de que presente su libro aquí a nivel nacional, en Valencia, en gastrónoma. Y bueno, aparte de esto, tendremos al recién nombrado panadero mundial, Jordi Morera, que viene a darnos una masterclass de su último libro, que son panes de tríos antiguos, que nos va a dejar todos boquiabiertos, porque yo lo he visto ya y Jordi es genial, comunica bien, hace buen pan, lo tiene todo. Bueno, es que ya apetece echárselo de novio. Sí, sí, además es guapo. O que haga un bocata, una de las, según, según. Por supuesto estará yo una de las, a la gente que tengo que agradecer mucho a la Pepa, que me ayuda mucho desde atrás para montar gastrónoma, organizar, hablar con panaderos, ideas para hacer todo lo que vamos a hacer allí dentro. Y bueno, va a ser una cosa muy bonita. Tendremos panaderos valencianos también. Y bueno, pues intentaremos que salga, yo como dije en la presentación, que venga a visitarnos uno más, que el año pasado con esto sería contento. Además es un espacio que yo creo que es importante porque estáis haciendo muchísimas cosas en el sector. Cada vez estáis cobrando más importancia, pero sí que es verdad que han habido años que el tema de la panadería era como algo muy habitual y no se le prestaba la atención necesaria cuando realmente estáis, pues está el tema de la masa madre, que ahora es muy conocido, pero hace unos años no lo era tanto, la iniciativa de la Pepa que comentabas. Entonces sí que es verdad que el que gastrónoma ponga el punto de mira también en el sector es algo muy destacado y muy a señalar. Sí, la verdad es que sí, desde hace, este va a ser el tercer año que montamos el espacio Pan de Verdad y es agradecerle a Alejandro y a Feria sobre todo que pensaran en nosotros, porque realmente siempre hemos sido la parte pobre de la cocina, aunque siempre hemos estado, hagan los platos que hagan, pero nunca se nos había dado esa parte que tenían que darnos y la verdad es que desde los últimos años cada vez es mucho más importante que haya un buen pan en una mesa de un buen restaurador o de un restaurador medio o de lo que sea. O sea, al final el pan es muy importante porque siempre está presente. Y además, fíjate, estamos viendo ahora también a nuestro patrocinador Arredondo Iglesias que, bueno, pan con su jamón es impresionante. Ustedes ya lo saben, ¿eh? Arredondo Iglesias, el jamón de los que saben, pero bueno, con pan, como dice Jesús Machi, se pueden hacer muchísimas más cosas. En todos los restaurantes de renombre, en el bar, en la cafetería, en todos sitios, un buen pan hace que una cocina sea redonda. Eso es la base de nuestra gastronomía y, como dice Jesús, durante muchísimos años el pan ha sido hasta denostado en muchos restaurantes y no se le ha dado importancia. Y os tengo que decir, además, que Gastrónoma creo que es el primer congreso en el que se ha conseguido una participación tan importante por parte no solamente de las empresas de equipamiento que apuestan por exponer en un espacio como Gastrónoma, que al fin y al cabo es como más global, sino también por parte de los profesionales. Y a mí me parece un acierto, porque además, como ha dicho Jesús, es que van de la mano. Es que tú puedes comer un menú gastronómico perfecto y maravilloso en un restaurante, pero como el pan sea un horror… Malo, te lo ha fastidiado. Claro, qué sentido tiene. Para mí sí. Y más en nuestra tierra, fíjate, con la importancia que tiene la cultura del almuerzo. La cultura del almuerzo, un buen pan con lo que sea o con unas gotitas de aceite de oliva ya es un buen almuerzo. Es que está buenísimo. De hecho, este año estará… Una de las novedades que tenemos es que hemos querido hacerle un guiño a nuestra cultura del almuerzo, que es muy importante en nuestra tierra y es algo que tenemos que poner en valor también y sentirnos orgullosos. Y en la barra gourmet, de la que hablábamos, de la que todo el mundo se puede acercar a probar grandes platos a precio producidos, pues también tenemos por las mañanas algunos de los templos del almuerzo que tenemos en la comunidad anciana que estarán también ofreciendo a los asistentes esas pequeñas delicatessen a mitad de mañana, como les gusta. Pues eso es importante porque, claro, estás rodeado de comida, de show cookers… De olores. De olores y de tal, y al final te entra el hambre y hay una barra gourmet, como decía Alejandro Roda, estupendísima, con establecimientos de primera línea, referentes, porque aquí no se da ni una puntada sin hilo. Todo es estupendo. Y además, además, también creo que tenéis otras novedades también. Sí, sí, tenemos muchas novedades este año. La verdad es que antes mencionaba ese túnel del vino que hemos querido hacer con varios centenares de referencias de vino valenciano. Tenemos un espacio también nuevo que se llama De Quesos. Exacto. Ese alimento milenario que todas las civilizaciones tienen y que en nuestra tierra es muy importante. Tenemos grandes maestros artesanos en la comunidad anciana interior de Alicante, de Castillón, de Valencia, espectaculares. Muchas veces, profesionales reconocidos con premios en festivales tan importantes como el Walsh y Sowers de Londres, que van a estar aquí una selección de esos creos artesanos, que además vamos a dar un premio, el primer premio gastrónoma al mejor creos artesanos de la comunidad valenciana y que además luego uno lo va a poder degustar en la barra gourmet a la que hacía referenciantes los mejores creos artesanos de la comunidad valenciana. Además, también tenemos nuevos contenidos. Hemos creado para el profesional del sector, para el profesional del turismo también, un nuevo congreso de la mano del Instituto de Tecnologías Turísticas de la Comunidad Valenciana, Invadur, donde gastrotec, donde se van a hablar de tendencias, de futuro, que bueno, al final tenemos que ir un poco a marcar la pauta e ir por delante. Y hablando de esto, quizás un poco pronto y aventurarnos, porque todavía tenemos que vivir nada el gastrónoma de este año, pero ¿hacia dónde va? Porque claro, cuando ya lleva seis años, ya lleva una dirección concreta. No sé si me queréis contestar cada uno con… Sí, desde nuestro ámbito. Exacto. Bueno, nosotros, como decía antes, una de las líneas y estrategias que tenemos es posicionar a la comunidad valenciana como una región de excelencia gastronómica, que sea conocida por esa calidad gastronómica que tenemos, porque la tenemos por producto, por territorio y por buenos profesionales de la hostelería. Entonces, lo tenemos. Al final, producto, campo, tierra, restaurantes… Eso lo tenemos que saber poner en valor en prácticamente casi ningún lugar del mundo. Reúnen todas esas cualidades. Mar hablaba antes. Tenemos mar, tenemos montaña, lo tenemos todo. Tenemos huerta, tenemos sol y tenemos grandes profesionales. Tenemos que creérnoslo un poquito, contarlo al mundo y además, bueno, pues en la medida de lo posible, pues seguir mejorando y seguir haciendo las cosas, pues mejor todavía. Esa es nuestra línea. Entonces, nosotros apostamos, pues, por ayudar al profesional a que conozca muchos productos y que se forme en la parte de contenidos, que es muy importante, y a que el público también, todos, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la gastronomía y qué es lo que estamos comiendo. Poner en valor la gastronomía, que es muy importante. Brevemente, también, porque tenemos que ir acabando. Bueno, ¿cómo ves el futuro de Gastrónoma? Bueno, Gastrónoma tiene una componente muy importante y es que ya no solo es un congreso, como un congreso de cocineros, productos, sino también me gustaría destacar, pues, cada vez la mayor afición, ¿no?, que se muestra, ¿no?, de las personas hacia cocinar, hacia, pues, bueno, conocer en profundidad, pues, qué es lo que se están comiendo, comer saludable. Es decir, esa tendencia cada vez está más en auge, ¿no?, y eso también es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no?, en hacer llegar y conectar, al final, a los cocineros con los foodies, con los aficionados. Es una afición que cada vez está creciendo, se incorpora en la vida de los niños, se incorpora en la vida de los papás, de los solteros, de todos, y entonces es muy importante, ¿no?, también comprender eso bien y conectar con ellos, ¿no?, y es lo que sabemos que está pasando ahora, hoy en día. Así que queremos también aprovechar eso, conectar mucho y, claro, eso le da más fuerza a todo. Bueno, en vuestro caso, quiero que invitéis, que digáis a la gente por qué tiene que ir a Gastronoma. Una frase, muy breve. Para mí, el ir a Gastronoma es el conocer nuestro producto, el conocer nuestra tierra y es lo que, como dice Alejandro, hay que poner en alza porque realmente, o sea, somos una tierra, o sea, toda la comunidad valenciana es brutal, tanto en cocineros como en producto, como tenemos todo. Es que lo tenemos todo. ¿Mar? Pues mira, yo creo que los visitantes tienen que venir a Gastronoma por todo. Tienen que venir a Gastronoma a pasar el día, a divertirse, a aprender, a conocer a sus cocineros favoritos, a probar cosas riquísimas que les parece que están fuera de su alcance, pero están más cerca de su alcance de lo que se creen. A hacer un taller y aprender a cocinar cosas a lo mejor a las que nunca se han atrevido. Y en definitiva, a pasarlo bien. Yo creo que hemos diseñado entre todos un certamen para que cualquier visitante entre a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde salga porque le digamos que nos tenemos que ir a casa que estamos reventados. Pero si no, podría quedarse allí más horas. A lo largo de todo el día pasan tantas cosas que puede comer, puede almorzar, puede tomar un café, puede tomar una copa, puede probar vinos, puede entrar en la cocina central y aprender a hacer un taller, aprender a cocinar pan. Pasan tantas cosas que Gastronoma es el sitio donde hay que ir sí o sí. Ya lo saben, del 4 al 6 de noviembre. Esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!